Estos días en los medios de comunicación salía un ejemplo que para mí es clarificador. Si hay que hacer una transfusión a un niño y su padre es testigo de Jehová, ¿qué decide la sociedad? ¿Que el niño pueda morir por las creencias de sus padres? ¿O hay un juez que dice que inmediatamente lo que tiene que proteger esta sociedad es la vida de ese niño? Independientemente de su creencia. Aquí estamos hablando de cosas parecidas. Es decir, los niños tienen todo el derecho del mundo, y creo que es justo que la sociedad así lo haga, tienen todo el derecho del mundo a saber que hay distintas formas de querer, que hay distintas formas de amar, y que cada uno puede escoger la que quiera, la que le convenga o la que simplemente él considere que le toca. Creo que ese niño tiene todo el derecho del mundo, independientemente de que su padre sea de derechas, de más derecha, de menos derecha, de medio pensionistas en la derecha, independientemente de que sea un retrógrado, ese niño tiene todo el derecho del mundo a conocer, para formar su propio ser y también para tratar con dignidad y con respeto a los que son diferentes. De verdad que alucino. Gracias. Gracias.